Latinoamérica, desde la Reina del Sur, Oliver Rosales y yo les damos las bienvenidas a Guía del Éxito. Es para nosotros un honor tener invitada esta categoría como la que tenemos hoy en nuestro programa, en una edición especial con Eila Adrián. Bienvenida Eila. De verdad, es un placer enorme estar con ustedes y con su magnífica audiencia. Besos y bendiciones para todos. Vamos a descubrir quién es la animadora de los 90, pero profundamente. Acompáñenme. En segundos, este cara a cara en Guía del Éxito con Eila Adrián. Ya estamos Eila y yo sentadas aquí para conversar, para transmitirles a ustedes este gran ser humano que es Eila, tan recordada y querida por todos nosotros, por tu talento Eila, por tu sonrisa, por esa alegría que siempre ha vivido en ti y te caracteriza. Bienvenida nuevamente a Guía del Éxito. Gracias mi Ale, de verdad que estoy súper feliz. Tenía muchísimas ganas de estar aquí acompañándome. Gracias, gracias. Para nosotros es de verdad un honor. Vamos a empezar, a mí me encanta, desde el principio. ¿Cómo fue tu infancia y cómo quizás te ves ahorita o recuerdas esa infancia ahora que eras madre? Bueno, es peculiar. La infancia en mi época, pues no es como la que viven mis hijos. Así es. Y no quiero sonar a dinosaurio, pero sí fue muy distinta. Yo fui muy muñequera, me encantaba una muñeca, me encantaba un juego de mesa y además me gustaba muchísimo la secuencia en el juego. Es decir, estaba siempre pendiente de que, bueno, si hoy dejé a la Barbie así, besando al Ken en la novela, que no me dejaban ver novelas, al día siguiente, pues seguía yo con mi trama y eran siempre como que los mismos personajes. O sea, tenía como un guión y entonces seguía. Es como el juego de monopolio, que eso no se acababa nunca, igualito. Yo iba todo el tiempo, iba con el juego de monopoli. Es verdad, todas las reuniones sacábamos el juego de monopolio. Era lo máximo. Y bueno, y con mis primos, lo máximo, que nos reuníamos muchísimo, mis primos del lado paterno, de la familia Adrián, tenía unos primos en Puerto Ordaz, otros primos en Barquisimeto y cuando nos reuníamos para Navidad, para nosotros lo máximo era hacernos una casita. Tiene cuatro hijos y dos ya adolescentes y dos todavía pequeñitos. ¿Recuperas esos juegos con ellos? Pues lo he intentado, pero me he hecho creo que lo contrario. He empezado a jugar los juegos que ellas proponen. Entonces me aprendí muchas canciones. Por ejemplo, cuando estaban aprendiendo a contar, me mataba de la risa una que se las voy a compartir, que entonces ellas estaban aprendiendo a saltar la cuerda, que eso es para controlar la motricidad gruesa. Y entonces ellas empezaban, fui al centro comercial con la tarjeta de papá. ¿Cuántos zapatos me puedo comprar? Una, dos. Y yo, ¡epa! ¿Pero qué es ese juego? Y las niñas están en colegito de monjas. Y yo decía, y eso es lo que ustedes aprenden ahí. Vaya, vaya. Materialismo. Nada, pero así tenían también unos juegos que yo me mataba de la risa. Y bueno, es en eso en lo que yo participaba más. Ellas estaban con sus modas, jugamos con ponis, pero hasta la saciedad. Yo aproveché y me saqué un montón de clavos. Miren, y tú no quieres jugar con esa muñeca. Tú no quieres esto. No te gusta esta perolita, esta cosa. No te gusta Hello Kitty, no te gusta lo otro. Y yo ahí, pues me di rienda suelta. De hecho, todas las piñatas de mis hijas fueron vintage porque yo me hice todas las piñatas que yo me quise haber hecho. Ay, qué belleza. Entonces disfruté muchísimo mientras ellas estaban chiquititas. Tienes, por supuesto, cuatro bendiciones de vida. Amén. Cuatro grandes bendiciones de vida. ¿Te sientes recompensada por la vida? ¿Te sientes totalmente bendecida? ¿Qué le falta a él, Adrián? Bueno, Ale, yo siento que me falta lo que le falta a todos los venezolanos. Me falta paz, serenidad, calma en nuestro país. Es una situación país que, bueno, eso ya sobrepasa un poco mis capacidades. Pero en relación a mis hijos, como bendición infinitamente agradecida, pero por el otro lado, me da miedo, ¿sabes? Que yo digo, Dios, me dio tanto que soy tan feliz ahorita que, ¿qué va a pasar mañana? Eso a veces me genera un poco de angustia, pero trato de no hacerle caso a eso y vivir el aquí, el ahora. ¿Le tienes miedo al futuro? Sí, 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 sí le tengo miedo al futuro porque me he dado cuenta que por la situación país que vivimos, las mamás acá nos hemos tendido a volver muy controladoras. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? ¿Qué juega esa familia? Pasan cosas de verdad que son abrumadoras. Y el no poder garantizarles a ellos un espacio que sea aunque sea la mitad de libre, de fresco, de amable, que el que yo viví, me genera mucha angustia. Entonces, sí, el futuro me produce temor, pero gracias a Dios yo tengo mucha fe en Dios, soy una muy practicante católica y me siento tranquila. ¿Qué otras herramientas usas para poder evitar ese miedo, sacarle un poquito de tu vida para poder seguir adelante? La risa. Hay que tener la capacidad de reírse de uno mismo, de reírse de las cosas y de ser muy autocrítico. Muchas veces es muy fácil ir en el carro y que, bueno, nada, alguien estaba distraído y se atravesó y tú, ah, zapos y culebra. Y después tú, ajá, ¿y ahora cómo me meto todo esto para adentro? ¿Cómo lo quito? Porque a fin de cuentas, si no me respeto yo, si no digo esas cosas, me siento mejor cuando yo realmente no me pongo agresiva, cuando no me engancho. Entonces, es ese todos los días, ese juego de que, bueno, hoy me va a ir de tal manera, hoy voy a hacer las cosas lo mejor que pueda, hoy lo voy a volver a intentar. ¿Quieres quedarte en Venezuela? ¿Qué granito de arena le quieres aportar a nosotros los venezolanos? Y no le quiero dar un granito, le quiero dar millones de camiones de arena a Venezuela, quiero darle todo lo que tengo en mi corazón, todo lo que tengo adentro, bien sea estando de este lado de la cámara o del otro, porque siento que también hace falta mucho de valores, hace falta mucho de compartir, de enseñar un poquito cosas que se nos han olvidado y que tenemos todos por dentro. Yo estoy convencida de que todos tenemos muchas cosas lindas por dentro, que el día a día nos han hecho momentáneamente olvidar. Entonces, siento que podemos lograr recuperar muchas de esas cosas. Volver a la televisión, ese es mi mayor anhelo. Y ya estás aquí, ya estás aquí. Lo sueño, lo quiero y por eso agradezco infinitamente estos espacios maravillosos que ustedes me han dado y toda la familia de Globovisión, se los agradezco de verdad muchísimo. Y créeme que los venezolanos también agradecemos que vuelvas a las pantallas. Ay, qué linda, gracias. Ya estamos por terminar esta entrevista conmigo. En la próxima parte vas a estar con nuestro querido Oliver Rosales Ocampo. Pero, ¿cuál sientes tú que es tu misión de vida? Vivir. Vivir y no conformarme con existir. Vivir es ser pleno, vivir es estar en paz, vivir es poder compartir, ser humilde, ser generoso. Vivir es creer en las cosas buenas que tiene la vida y que todos nosotros merecemos. Así es. En la próxima parte tendremos mucho más de El Adrán. Ya venimos. El Adrán se llega a ti. Y no buscad. Ya venimos. El Adrán se llega a todo el medio. Continuamos en Guía del Éxito. Ya en el segmento anterior, nuestra bella invitada en el día de hoy, Eila Adrián, Alejandra Pulido, pudo permitir conocerla un poco más. Pero vamos a iniciar en este segmento del programa con esta invitada. No queremos perder ni un segundo de este juego de preguntas y respuestas concretas. Bienvenida, Eli, que nosotros le hacemos los invitados para conocer más allá de lo que su ser transmite y expresa. Así que, ¿estás preparada? Claro que sí. ¿Comenzamos? Lista. ¿Un color? Rosado. ¿Un animal con el que te identifiques? Mono. ¿Qué edad de tu infancia quisiera recordar en este momento? Recién nacida. ¿Por qué? Bueno, porque no me acuerdo nada. ¿Qué recuerdas de esa edad? No recuerdo nada y eso me da curiosidad. Quisiera saber qué es lo que pasó en ese momento. ¿Cinco años? ¿Seis años? Si me gustaba la leche materna, no sé. ¿Cinco? De cinco años recuerdo que me trasquilé mi pelo. ¿Algún momento que no quisieras recordar, que quisieras borrar, que no has podido olvidar? Una pela. ¿Qué es para ti el éxito? Estar en paz. ¿La paz? Sí, estar en paz y estar satisfecha con mis acciones. ¿Y la paz qué significa para ti? La paz significa aceptación. La paz significa comprensión. Busquemos sinónimos que no necesariamente tienen que ser etimológicos para las siguientes palabras. Ok. Comenzamos. ¿A qué le tiene miedo, María Adriana? Le tengo miedo al futuro, porque me es incierto, porque no sé qué viene. No lo puedo controlar. ¿La soledad qué significa para ti? Un bien necesario. A mí me gusta, no es algo que me haga sentir. Estar sola no me genera angustia. Lo disfruto. ¿Qué ha perdido el día de la vida? Tiempo. ¿Y qué ha ganado? Tiempo. ¿Qué cambiaría? Mis hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque soy una taragona. Todo. Yo creo que eso lo tendríamos que cambiar todos los que estamos aquí en el equipo de producción. Pero el reconocimiento, ¿hacia dónde te lleva? ¿Hacia dónde te lleva el presente que vives ahora? Como madre. Hacia una gran responsabilidad. El reconocimiento para mí es responsabilidad. ¿Qué dirías, Eila Adrián? Como mujer, como madre, más allá de la televisión, más allá de ese rostro divertido, perspicaz, sencillo, espontáneo. ¿Qué le dirías, y te pido que mires una de nuestras cámaras, a todas aquellas mujeres que son benditas, afortunadas en el ser, más allá de su rol de madre, un individuo integral? ¿Qué le puedes decir a la mujer de América Latina, a la mujer venezolana, desde tu propia experiencia? Pues les diría que fuesen auténticas, fieles a sí mismas, que no tuvieran miedo y que confiaran en sus capacidades, en su valor y sobre todo en su entorno. Eila Adrián, ¿qué significa para Eila la figura masculina en su vida? Significa muchas cosas. La primera que me vino a la mente fue mi otra mitad, compañía, significa valor, significa modelo, significa éxito, muchísimas cosas. Admiro mucho de verdad la masculinidad, el género, por lo que alcanza, por lo que logra y si bien se dicen muchas oportunidades. Que vale nada sin la mujer. No, no creo en esas cosas de valores, no, yo siento que cada quien tiene su propio valor. ¿Cada quien tiene un lado masculino y femenino entonces? Pues sí, yo creo que hay gente que está más conectada que otras. ¿Conoces tus dos lados masculino y femenino? ¿Tú dos de energía? Hay cosas, si es por llamarlas del lado masculino, cosas que me gustaría imitar y que muchas veces veo reflejadas de mi papá y hay muchas cosas de mi esposo maravilloso que digo, wow, hay que ser muy hombre para portarse de esa manera, para ser tan buen padre, para ser tan buen amigo, es mi mejor amigo, para ser tan buen compañero. Entonces esas son cosas que para mí son importantes y en ese aspecto de la masculinidad, teniendo a esa persona como modelo es lo que yo quisiera. Si tuvieras una vara mágica y le pudieras dar un regalo a tus hijos, solamente tuvieras un regalo para cada uno de ellos, en una palabra, ¿cuál sería? Seguridad. ¿Cómo te visualizas en el futuro? Mi sueño es un domingo, un almuerzo, mi casa, la casa llena de gente, los niñitos gritándome, no, abuela, oma, como me quieran llamar, mis hijos con sus esposas, con sus esposos, todo el mundo allí, todas mis hijas barrigonas, eso es lo que anhelo, o sea, quiero ser así, la matriarca. ¿Qué sueño no ha realizado todavía, Eila? No he ido a Japón. Bueno, vamos a ir juntos, me encanta el tema. Eso espero, de hecho mi mamá siempre tiene un chiste que me da, ay, tengo más flojera que el que inventó la bandera de Japón, me parece genial. Eso es lo más original que he escuchado. ¿Un sueño hecho realidad? Ser madre. ¿Qué significa para ti la maternidad? Es una parte de mí, no me atrevo a decir, ah, que la maternidad no es todo, porque siento que yo como mujer, y a lo mejor alguna de ustedes se identifica, la maternidad es una parte de las muchas facetas que tenemos las mujeres. Primero soy individuo, soy mujer, soy trabajadora, soy una de ellas es ser madre. Una figura geométrica, un círculo, un triángulo, un cuadrado, ¿cuál escoges? El círculo. ¿Por qué? Es infinito. ¿Qué representa para ti lo infinito? El amor. ¿Y el amor qué sigue representando para ti? La vida, el amor para mí es todo, es la misión, es el motivo, es la ilusión. Voy a hacerte una pregunta y me la respondes en la próxima parte aquí en Guía del Éxito. Pero, si hay algo que quisieras mejorar de ti, ¿qué aspecto serías y para qué? Vamos y venimos aquí en Guía del Éxito, dominando juntos el universo de lo imposible. Guía del Éxito, dominando juntos el universo de lo imposible. Continuamos en Guía del Éxito, una mujer de verdad que quisiéramos tener más tiempo como lo hacemos con todos los invitados para conocerla. Y dejamos al aire esta pregunta, ¿qué aspecto cambiaría el Adrián de su vida y para qué? La paciencia. Soy muy impaciente y eso a veces me hace ser como una pastilla de esas para el dolor del estómago. ¿Eres gritona? Sí, soy gritona. ¿Dominante? Sí, sí, sí. Con mucha vergüenza lo admito. ¿Lo gustaría cambiar? ¿Pero qué mujer no es así, Vale? Muy poca. Ya eso lo dijo todo. No, en una casa con cuatro niños a veces hay que ser un poco... Ya que te ríes con tanta espontaneidad, tu rostro que es tan espontáneo, la mujer venezolana de las mil caras podríamos decir. ¿Qué es para ti esa alegría? ¿Cómo vives la alegría en tu día a día? Viendo los milagros en las cosas pequeñas, disfrutando los regalos que tiene la vida. Sentarme y gracias a Diosito porque tengo mi cafecito que está calientito y está rico y... Ay, mira este amanecer por mi casa hay un árbol que yo digo, este es el árbol de la vida, es perfecto. El árbol está seco, medio caído, no sé qué, pero en él conviven guacharacas, zamuros y guacamayas. O sea, lo feo y lo hermoso. Y viven las familias ahí, tú los ves que ellos en las mañanas gritan todos, pero berrean todos. Y a mí eso me parece un espectáculo maravilloso que tengo ya 14 años viviendo en ese edificio y no me canso de verlo. Yo digo, pero es que esto me parece increíble, esto es un modelo de vida, esto es una experiencia de vida que nos están regalando las aves, la naturaleza. ¿Por qué no lo copiamos? Ya que dijiste la palabra clave, gracias, ¿qué significa el agradecimiento? El agradecimiento siento que es perdón a uno mismo. Cuando uno tiene la humildad suficiente para reconocer que hay cosas que nos han dado la vida, que nos han dado otras personas, que hemos podido alcanzar. Que estén o no estén. Estén o no estén. No la dieron. Experiencias, sentimientos, cosas materiales. Cuando podemos tener esa capacidad de agradecimiento, siento que de alguna u otra manera nosotros estamos siendo humildes y estamos permitiéndonos darnos cuenta de nuestra propia insignificancia. ¿Tienes alguien que perdonar? Muchas personas siento yo que debo pedirles perdón, más que yo perdonar. Yo a todo el mundo, yo siento que... ¿Guarda el rencor? No, eso es... ¿La ira? No. ¿La ansiedad? Sí, sí, pero la manejo con... ¿Duermes bien? No, no duermo bien. Tengo de verdad que mal sueño, me despierto, soy la reina de las 3 de la mañana. ¿Qué te gusta más? ¿El sol, la luna, la noche, el día? El día. Bueno, vamos a iluminar en este momento nuestro set de grabación con nuestra bellísima Alejandra Pulido, por favor, para que en este momento nos acompañe. Bienvenida. Eila, te queremos dar este regalo en nombre de todo el equipo de producción. ¡Ay, gracias, gracias! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Muchísimos! ¡A todos! ¡Espectacular! ¿Sabes qué significa? Es el rullí, es la llave, que significa la llave del emperador. Fue construido para honrar la salud y la sabiduría. Es un significado que espero que lo lleves en algún lugar y te recuerde siempre esa entrevista que te hizo Alejandra Pulido y Oliver Rosales. Ya nunca más diré mi llave, diré mi rullí. Mi rullí. Eres una mujer de verdad maravillosa, lo has demostrado siempre, lo recordamos aquí en este programa, recordamos quién es esa Isla Adrián que tanto añoramos los venezolanos. De verdad, yo particularmente te quiero muchísimo. Gracias. Sé que muchos venezolanos también. Después de este programa, ¿cambió algo en Eila? ¿Sientes que recordaste cosas que quizás habías olvidado y las trajiste? Sí, sin duda alguna. Me voy en primer lugar agradecida por poder haber estado con ustedes, por haber estado con este equipo de producción maravilloso que de verdad se las trae. Son puros guapetones, una gente maravillosa y una productora increíble y además el estilismo es lo máximo. Pero las preguntas que ustedes me hicieron de mi infancia, el ping pong que me hizo Oliver, me dejan como con ganitas de pensar y de seguir recordando. Y me gusta muchísimo porque es una herramienta eficaz la revisión, la retrospección. Te mueve, ¿no? Te mueve. Sí. Y siempre es un momento para hacer una pausa y hacer una reingeniería y reinventarnos y corregir. Nunca es tarde, la vida nunca es que no, es que ya estoy muy vieja o es que ya pasó o es que no. No, el éxito no tiene edad. El éxito no tiene edad. Hay que seguir adelante y siempre se puede ser mejor. Y hace rato, fuera de cámaras, lo veíamos, lo fraternal que somos nosotros los venezolanos, para toda la gente de América Latina también. Nosotros los latinoamericanos. Y los tachiretes. Rescatar los tachiretes. Ay, esta tiene una florezada. Como dicen los budistas, gacho, agradecido. Bueno, como dijo profundo Jesús de Nazaret, porque la gente cuando uno, acabamos de venir de la India y como hablamos de algún término que sea parecido a estos países, la gente uno dice, caramba, eso es dogma o es religión. Pero una de las cosas que me encantaron de esta entrevista es lo importante que para ti significa la palabra agradecer. Que hayas hablado de la naturaleza, que le prestes atención a la madre atienda, a esos detalles tan insignificantes que muchas personas a veces no ven. Por la cotidianidad. Por la cotidianidad. Y que es importante conectarnos con cada cosa que nos rodea. Alejandra, así con este honor despedimos a nuestra invitada de Estelar. Así es. Ay, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Mi rugida. Amén. Chao mi Venezuela. Chao Latinoamérica. Ha sido un verdadero placer en Guía del Éxito, dominando juntos el universo de lo imposible. No, no.